¿Qué tal? Les damos la bienvenida a un nuevo video de un canal. Les traemos pues qué podría ocurrir con el reto semanal y el nuevo líder de la semana. Ya veremos si se juega también el líder. Últimamente así ha ocurrido, pero pues bueno, hay situaciones que van a ocurrir en el nuevo episodio. Va a haber sorpresas, sorpresas para Verónica. Se habla de sorpresas en general. Ya veremos qué podría ocurrir un poco más adelante. Bueno, también vamos a hablar de lo sucedido. Pues Verónica se ha quedado sola en el sentido de que pues ya no está Jorge. Ella decía que lo quería ver fuera, pero vimos que le afectó mucho la salida de Jorge Aravena. Ya veremos qué ocurre. También la situación de Celia y Alicia sigue creciendo en cuanto a tensión y pues Mane. ¿Qué pasará con ella? ¿Con quién se quedará? Si es que se queda con alguien. Hemos visto que Roberto se ha tratado de acercar a ella. Ahí especulan que Cristian también. Ya veremos qué pasa con Cristian y Cristina. Y bueno, parece que ella está interesada en Kelvin. Así que hay diferentes cosas que podemos platicar. Y también pues lo de qué ocurrió con Verónica, que alguien la va a ir a ver mañana. Bueno, ya veremos si la jefa le da permiso, le propondrá el matrimonio. Parece que no, pero ahí Héctor y Jimena parece que trataron de forzar aquella situación. Así que veamos qué ocurrió para posteriormente hablar del avance. Así que pues todo estaba listo en la gala de la nominación. Muchas cosas se anunciaban que iban a ocurrir. Lo de Alicia con Celia, desde luego. También la situación de Mane, qué estaría pasando con Cristian y Cristina. Y las diferentes situaciones que están ahí. También trataron de aclarar que lo que hace Verónica o lo que hizo Verónica de expresar abiertamente a quién iba a salvar. No se trata de la misma situación que cuando se puso de acuerdo Roberto, Kelvin y demás ahí y que anularon sus votos. Ya ustedes tendrán la mejor opinión porque pues los comentarios siguen ahí circulando en las redes con respecto a ambas situaciones. Y también mencionan que en alguna ocasión anterior Verónica, Gisela, Gabi me parece también se pusieron de acuerdo y no ocurrió nada. Pero bueno, son las especulaciones que hay en las redes. Así que pues recordamos quiénes son los nominados. Alicia, Cristian, Cristina, Jorge o quiénes eran los nominados hasta ese momento. Nosotros habíamos comentado que todo estaba entre Cristina y Jorge y decíamos que Jorge era el favorito para salir. Se daba casi por hecho aquella situación el viernes pasado y así sucedió. Ocurrió lo que platicamos y eso es porque pues en las redes así estaban los comentarios de que no les estaba gustando mucho lo que estaba ocurriendo con Celia. Piensan que Celia está siendo favorecida. Son los comentarios que hay en las redes. Pero bueno, ya ustedes tendrán la mejor opinión de lo que se menciona y se comenta a lo largo de las redes en general. Así que así van las cosas. Vemos aquí que está Verónica. También aquí vemos Verónica y Cristina. Adrián, un gran, digamos un gran amigo, alguien muy cercano a Verónica, pues pide hablar con ella en la casa. Quiere entrar a la casa. Ya veremos si le otorgan ese permiso o no. Ya veremos más adelante por qué se habla de matrimonio. Así que bueno, también aquí Alicia y Cristina hablan de lo sucedido, de la salvación de Celia. Pues a Cristina tampoco le gustó mucho. De hecho Verónica dijo que pues ya Cristina no, pues no era su amiga al 100% en el sentido de estar muy cercano a ella. Jorge pues incluso ella decía que estaría bien que es que se fuera. Y bueno, ahí Gisela pues le dio algún consejo por ahí de cómo actuar en esa situación. Y parece que pues Verónica hizo, hizo caso. Jorge, pues aquí vemos que está platicando con Roberto. Él dijo que se quería mantener ecuánime. No lo dijo exactamente así, pero pues sí llevarla bien en la casa, tener algún equilibrio ahí. Y pues bueno, él se quería en el caso de que se fuera a ir lo mejor posible. Verónica, pues pues bueno, dice que ella sintió presión o está sintiendo presión por haber salvado a Celia, que la situación en la casa es muy tensa para ella. Y eso ya se veía venir. Le ocurrió lo mismo a Gaby. Y pues ya veremos qué pasa en los próximos días. Si Celia sigue siendo nominada, si sigue siendo salvada, ya veremos qué se comenta en las redes. Porque muchos piensan que esa situación, les digo, les vuelvo a comentar. Y es un poco reiterado, repetitivo el asunto, porque se menciona mucho en redes sociales de que Celia podría estar siendo favorecida. Pero bueno, son especulaciones únicamente en lo que se comenta en las en las redes. Así que así las cosas. Aquí vemos que Jorge y Roberto hablaron, platicaron acerca de los, digamos, malentendidos que ellos pudieran haberse dicho o entendido entre ellos mismos y trataron de arreglar las cosas lo mejor posible. Alicia, pues bueno, Alicia está totalmente, pues, molesta con Celia. De hecho, dijo muchas cosas ahí. Pero sobre todo, pues, dijo que ella anda influyendo de forma, pues, negativa a las demás personas. En pocas palabras, Alicia, pues, está totalmente contra ni más ni menos que Celia. Ahí le puso algún apodo por ahí, que no vamos a repetirlo aquí. Así que, pues, ya veremos cómo termina aquella situación. Posteriormente, pues, bueno, vimos lo de la, lo de la fiesta. Vimos la, la fiesta que, pues, ocurrieron diferentes cosas. Donde, pues, ya veremos que, pues, ahí pareciera que, pues, Verónica quiso alejarse más de ni más ni menos que Jorge. Aquí, aquí vemos el show de, de medianoche o, o el line night show. Donde, pues, bueno, la invitada fue Alicia. Comentó algunas cuestiones acerca de, pues, algunas relaciones amorosas que ha tenido en general. Habló de su hija. Habló de, de México. ¿Qué piensa de, de, de México? Y de algún sueño que haya tenido por ahí. Bueno, aquí vemos lo que les platicaba de la, de la fiesta. Vemos que Mane y Kelvin muy cerca, pero parece que Mane está más interesada en Kelvin. Recordemos que también se dice que Cristian y ni más ni menos que Roberto podrían estar interesados en Mane. Aquí, eh, Verónica, pues, se retiró de la fiesta que no quería ver lo que estaba ocurriendo con Jorge Aravena. Ya veremos qué pasa entre ellos dos, entre Kelvin y, eh, Mane. Y qué sucede con, eh, Verónica y Jorge posteriormente, porque ya vemos que Jorge ya, ya salió, pero pues así la situación estaba tensa. Verónica tal vez estaba confundida. No, no sabemos, pero pues Celia ahí juega un papel y una estrategia muy importante que le está favoreciendo a ella personalmente a Celia dentro de la casa, lo cual está bien puesto, que es un juego. Y bueno, eh, vemos aquí que está Jorge Aravena y Verónica, pues, de, de, de alguna manera pues, eh, sí están cerca, han sido cercanos entre ellos, pero, pues bueno, ya, ya vimos lo que ocurrió. Aquí vemos a Cristian y a Mane. De hecho, Celia comentaba que, o le comentó a Mane que eh, Cristian estaba interesado en ella. Mane dijo que, pues, que ella pensaba que no. Y quien sí vemos que pareciera que sí tiene interés en ella es ni más ni menos que Roberto. Aunque, recordemos que también fue Celia quien le dijo a Roberto que Mane estaba interesado en él, o interesada en él. Y, pues bueno, ahí está la estrategia de, de Celia. Comentábamos el viernes o anterior que tal vez la estrategia de Celia iba a fallar y posiblemente así ocurra. Finalmente, pues ya retomando lo que hemos hablado anteriormente de que parece que Mane está interesada en Kelvin. Ya veremos qué ocurre en los próximos días. Ya veremos si es parte de la estrategia del juego o en realidad sucede algo más ahí entre ellos. Y aquí vemos a, a, a Adrián que estaba hablando con, con Héctor que él quiere, pues, entrar a la casa, expresarle a Verónica distintas cosas. Como, pues, por ejemplo, recordarle que es alguien muy cercano a ella que él apoya a ella completamente. Dijo que se aisló para poder entrar a la casa. Y, pues, bueno, él se quiere presentar como un pretendiente. O, es decir, alguien que está muy interesado en Verónica. Él dijo que no quería hablar de matrimonio porque no sabía si las cosas iban a ser, o iban a estar en el mejor tono del programa para favorecer a Verónica o no. Y, pero, pues, bueno, Héctor y Jimena insistieron. Muchos piensan que forzaron esa, esa situación. Y que, pues, él terminó diciendo eso porque, pues, así fueron ya las circunstancias de la entrevista. Ya ustedes tendrán la mejor opinión. Pero ya veremos mañana qué pasa con Adrián. Se puede hablar con Verónica y cómo va a encontrar a Verónica después de la salida de Ni Más Ni Menos que Jorge Aravena. Así que llegó el momento, llegaba el momento ahí en el programa de saber quién se iba. Jorge, Cristina, Cristian y Alicia. Uno de ellos se iba a ir. Nosotros habíamos comentado que todo debería estar entre ni más ni menos que Cristina y Jorge Aravena que Alicia Machado y Cristian de la Campa no estarían en la situación de salir de la casa. Y así ocurrió. De hecho, Alicia fue la primera en salir para regresar a la casa. Posteriormente fue el turno de Cristian de la Campa. Y finalmente se dio la noticia, como lo habíamos comentado en aquel día, que Jorge era quien terminaba saliendo ya de la casa y sería el quinto en abandonar la casa de los famosos. Así ocurrió. Fue bien recibido Cristian por Verónica que le había dado una medalla para deshacer. Ahí sí es que él se iba. Así que Jorge Aravena se convirtió en el quinto eliminado de la casa de los famosos. Aquí lo reciben ni más ni menos que Jimena y Héctor Zandarte y platicaron algunas impresiones de él y de cómo veía la casa. No quiso hablar mucho acerca de lo de Verónica, de su posible relación con Verónica. Dijo que se lo guardaba. Vimos una conexión a la casa de Jorge con Verónica y en general con todos los integrantes. No se dijeron mucho. Vemos que Verónica está muy afectada por lo ocurrido. Pero bueno, él le comentó que finalmente las decisiones tienen consecuencias. Ahí estaba una de ellas. Ya veremos qué pasa mañana, que van a hablar con Jorge y también qué pasa con Adrián, que va a llegar por Verónica. Y ya veremos cómo se ponen las cosas ahí. Así que llegamos al reto semanal. Y también se habló del líder de la semana. Ya veremos si efectivamente ocurre o no, cómo avanza la situación de Celia y pues con Alicia. Y ya veremos qué pasa con Verónica, que se ha quedado sola. No solamente sin Jorge, en el sentido de que tienen cercanía, sino que la casa también se va a revolucionar ahí dentro. Ya veremos qué es lo que ocurre. Va a haber sorpresas. Ya veremos si se da aquella propuesta de matrimonio o no. Ustedes qué creen, esperamos comentarios, escríbanse al canal. Hasta el próximo video.